No están destinados a circular. Ejemplos de esos documentos son los que se llaman documentos impropios o títulos impropios. Los títulos impropios, a diferencia de los títulos valores, tienen solamente en común que pueden servir para acreditar una situación o para acreditar la identidad de algo o probar determinada situación. Pero, a diferencia de los títulos valores, no tienen un régimen de circulación autónomo y tampoco son fuente de derecho autónoma. Ejemplo, son títulos impropios los billetes de colectivo, de transporte, las contraseñas que se dan en algunos lugares, en algunos establecimientos. Ejemplo, cuando ustedes van a bailar o van a cierto evento, le pueden dar una contraseña que les permita a ustedes volver a ingresar al lugar. Pero ese documento, ese instrumento, llamado contraseña, boleto, comprobante, tiene por única finalidad acreditar la identidad o probar que el portador tiene derecho a algo. En este caso, a ingresar al lugar o si fuese, por ejemplo, un comprobante que se entrega contra el depósito de indumentaria o cosas, puede servir como comprobante para poder retirar esas cosas o esos objetos del lugar donde están depositados. Pero no son títulos valores esos documentos, porque su finalidad es meramente probatoria y tiene por objeto acreditar la identidad o el derecho a la prestación. En cambio, los títulos valores tienen una función mucho más amplia porque tienen, por un lado, la posibilidad de servir como elemento de prueba de cierta situación. Tienen por función la legitimación, porque hacen que el portador del título se encuentre legitimado para ejercer los derechos que surgen del título. Y tiene una función constitutiva, porque quien adquiere un título de valor adquiere un derecho originario y nuevo. No adquiere un derecho derivado, derecho que es originario y nuevo, pero que además es autónomo, porque tiene un régimen jurídico propio.